¿Qué onda? Necesitamos mascarilla Necesitamos mascarilla Y estoy tirando para que se guarde la vida Hola Mis bigotes están re negros, mirá Nosotros hicimos mascarilla Mami La otra remera Lo dejé ir porque me bañé Y tenía olor chivo Tranquila, no está sucia Es que porque ¿Se va? Ah Sienta ahí anda Ay me pica la nariz boludo Mirá, mirá mi cara Mi peli no se paga aquí por abajo Ay chico pero ahora como Me pica la nariz Ay no, en serio Ay hombre Ay chita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque, porque te doy falta aquí No, pero la hacemos una vez e intentamos Y vos te falta la frente No, no, no te falta la frente Viste la llevaba Otra mascarilla con, esta la compramos Ah, no, a este le falta Y falta eh... Au, no, 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 no Tengo leitas malizadas No, 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 no No, 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 no o no No, no… Y es tóxico ¿Qué le va a entrar a la uña? Mira Me damos una pijama de aparte Con la boca Y a mí Y a mí en la boca Yo no puedo eliminar el loco porque se me puso ahí Uy, es verdad lo que dicen, tengo una re pestana Vamos a tomar una foto Yo te estaba vestida de hambre porque mi primo me estaba vestida en roca Y mi tía Yo te hice más negra que todo el tía Se brindó sola No, mentira Marta te tiene la mano Uy, se brindó sola No, pero es lobo el lado Ay, quedate quieto Baja, guacho, baja, cabón Pasa el padre. ...no, no, ¿qué fue? ...no, no. ...no, no, no. ...no, no. ...no, no, no. ...dóme que la verga, hombre. ...está hablando, mi hijo. Duérmete a la verga, ya. ...no, no, no. ...no, no, no, no. ...no, no, no, no. ...no, no. ¿Cómo jugaste? No sabía con desconocido. Son unos amigos, ¿eh? No, espere, yo no me veo. ¡Ay, espere! No vale, guacho, viste, por eso es lo que me baña. ¿Por qué mi mamá me manda bañista ahora que no lo devuelve? Creo que voy a borrar like. No sé, yo no entro, no voy a borrar like. Ay, no, no lo voy a borrar. Todo borrado el chico. Yo no tengo que tomar tres, si no tengo que tomar. Algún día tendré a dos cubos. Una hora después. Algún día tendré a dos cubos. Algún día tendré a dos cubos. Algún día tendré a dos cubos. Pero no tengo sala. Yo contra ti. Alguien me dalo. Tener sala. Calma en casa. 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 Uy, ¿sacaste la foto? ¿Sí? ¿La solté o no? No. Ok. A veces se puede ir a esa casa. Me tiene miedo. Calma en casa. ¿Qué miedo? Ay, usted no se puede. Tiene que tener no sé cuántos millones de dinero. Algo. No, pero no. No.